actualmente hay cuatro cepas de coronavirus que preocupan al mundo alfa detectada por primera vez en reino unido beta surgió en sudáfrica gamma en brasil y delta apareció en la india hasta el momento se considera como la más contagiosa de todas y la más preocupante según la organización mundial de la salud la variante delta y otras variables altamente transmisibles están trayendo olas catastróficas a los hospitales traduciendo los contagios en hospitalizaciones y muerte la variante delta está ahora presente en más de 104 países y se espera que sea la cepa dominante de covid-19 en todo el mundo y es que la variante delta ha puesto en máxima alerta a los sistemas de salud debido a su acelerada capacidad de transmisión si comparamos en la variante delta con el virus original que apareció en china esta variante es 100% más contagiosa si comparamos la variante del con la variante que que apareció en el reino unido que ante alfa la variante delta es 60% más contagiosa que la variante alta cuáles son los síntomas provocados por la variable delta secreción nasal dolor de cabeza dolor en la garganta y fiebre la pérdida de olfato y el gusto ya no aparecen entre los síntomas principales según los expertos lo que se está recomendando es que si cualquier persona presenta síntomas del tracto respiratorio superior o sea síntomas independientes si es tos si es mocosera si son síntomas de gripe si son síntomas de catarro que se considere como que es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario el ministro de salud francisco alavi asegura que no se ha confirmado que en el salvador haya contagios de dicha variable no existe detectada la variante delta ahora eso no quiere decir que no pudiese estar eso quiere decir que en el momento no existe evidencia que que compruebe que eso está acá ahora puede quedar en el hecho del supuesto es muy importante el continuar haciendo los seguimientos y evidentemente también puede ser que en algún momento llegue porque nosotros no podemos descartar que esa posibilidad exista lo que sí podemos asegurar o disminuir es que de alguna manera llegue ya o retrasar el mayor tiempo posible con las medidas que se han venido tomando las autoridades instan a no bajar la guardia con las medidas de bioseguridad y aplicarse la vacuna anti-covid 19 ya que éstas son efectivas para todas las variantes del virus abigail castro tcs noticias